La música sonidera, un género que ha marcado la cultura popular de México por varias décadas. Un estilo que surge en las calles de la Ciudad de México a finales de la década de los 60, cuando los jóvenes comenzaron a utilizar equipos de sonido para reproducir y mezclar música en fiestas callejeras. Esta nueva forma de música que fusionaba diversos géneros y estilos, pronto se convirtió en una parte integral de la cultura popular de México. A lo largo de los años la música sonidera ha evolucionado, incorporando nuevos sonidos y estilos. Solo con el cielo, recuerdo tu corazón. Tenías alas para volar, tenías alas para soñar, y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti. Hoy en día, la música sonidera sigue siendo parte vital de la cultura mexicana, porque somos más que un género musical, somos una forma de vida. Una expresión de cultura popular, mexicana, pero no solo en la cultura de México. Hemos influido en la música de todo el mundo. Sin más preámbulos, permítanme darles la bienvenida a esta experiencia musical. Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo. Disfruten de la música, del ritmo, y del sabor que solo los sonidos pueden ofrecer. ¡Bienvenidos!